Hola, me llamo Martín Caparrós y tengo gripe. No sé si la crónica se ha convertido en una historia del presente. Habría que discutirlo y eso es lo que supongo que vamos a hacer dentro de un rato. Cuando se habla de historia, se habla de una mirada retrospectiva sobre algo que ya sucedió y sobre lo cual, por lo tanto, se tienen una serie de ideas que se han ido formando a lo largo del tiempo. La crónica es, de algún modo, parecida y muy distinta de eso. Quiero decir, es muy distinta en la medida en que cuenta lo inmediato, cuenta el presente, cuenta aquello sobre lo cual todavía no hemos discutido qué pensar. O sea, es una especie de relato en bruto que no ha sido pasado por ese tamiz por el que se pasa aquello que sí después llamamos historia. En ese sentido, se diferencia y, como decía, se asemeja en que intenta dar cuenta de los hechos que se consideran, de algún modo, significativos para entender un determinado periodo, un determinado lugar, un determinado asunto. Puede entenderse perfectamente el periodismo sin la crónica, puede no entenderse el periodismo también, puede no entenderse la crónica, que es lo que solemos hacer, no entender las cosas. Lo que tú llamas la crónica es algo que hace 30 años no tenía nombre, y había periodismo, que yo sepa, creo, yo trabajaba de eso. O sea que perfectamente puede haber periodismo sin eso que ahora llamamos crónica. Lo hay, lo hay todo el tiempo, el 98.6% según las últimas mediciones del periodismo no tiene nada que ver con la crónica y sobrevive muy bien o muy mal, según quien lo mire y cómo lo vea. Hacer crónica es un capricho dentro del periodismo, es un intento de unos pocos que tratamos de hacer lo que creemos que es el mejor periodismo posible. Otros nos dirán que hay otras formas que son mucho más interesantes. No sé qué papel ha tenido la crónica, no sé si ha tenido algún papel. Yo suelo decir que es un éxito de estima, lo que los franceses llaman un éxito de consideración, lo que los franceses llaman un succès de steam. Hay muchos, qué sé yo, hay como estudios universitarios, hay algunas antologías, gente que dice, oh, la crónica, gente que dice, oh, yo soy cronista, pero en realidad hay muy pocos sitios que les interese publicar 30.000 caracteres sobre más o menos bien escritos y bien contados sobre una cuestión determinada. Yo siempre digo que para mí la síntesis de esto fue hace unos años cuando salieron un par de libros de antologías de crónica latinoamericana. Me llamó un periodista chileno, si no recuerdo mal, y me empezó a hacer preguntas porque le habían encargado una nota sobre el tema. Entonces le hacía preguntas y más preguntas y más preguntas, y al cabo de no sé cuántas preguntas, le pregunté yo, pero ¿cuánto vas a escribir sobre esto? Que me haces tantas preguntas. Y me dijo, ah, como 2.000 palabras. Y yo creo que esa es la síntesis de la situación. Es mucho más fácil que haya una nota de 2.000 palabras sobre la crónica que una crónica de 2.000 palabras. No creo que las redes sociales hayan incluido en la transformación del periodismo narrativo, de la crónica o de la no ficción. Si acaso han ayudado en algunos casos a difundirlo más, pero no lo han cambiado. Quiere decir, las redes sociales se manejan con parámetros totalmente distintos de los que rigen la confección y la difusión de una buena crónica. Gracias por ver el video.